Yo, DJ Worship Music, ah, chapter 2, ja, 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 yeah, saltado de Cristo Mi Dios is greater, nadie como él no hay, nadie como él no hay, no, 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 no Mi Dios is greater, nadie como él no hay, nadie como él no hay, no, 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 no My God is greater, nombre sobre todo nombre, si predico de él, mi hermano ve y no te asombre Descubrí que es real y que es digno de alabar, el ateo que anda viste le tocó ya despertar Y aprender que en esta vida todo tiene una razón, nada es casualidad, menos equivocación ¿Qué más te puedo decir? Si yo lo vi venir, pero solo el hizo que mi vida vuelva a resurgir De ese fango que por años me tuvo bien atrapado, y por cosas de la vida me sentí o derrotado El que no puede ver su poderío y potestad, tiene mucho más problema que la visibilidad Mi Dios is greater, nadie como él no hay, nadie como él no hay, no, 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 Siguiendo a mi Cristo y siempre estuvo a mi lado cuando tuvo un imprevisto Él me ha bendecido más de lo que yo merezco Por eso mi vida entera yo se la ofrezco Me libraste de la muerte, también de la prisión Y pusiste paz en mí cuando yo estuve en aflicción Ya que tú eres más grande que todito mis problemas Todas las impurezas lo desechas y lo quemas Sigues siendo el mismo de ayer, de hoy Y siempre permite que tus promesas en mi corazón las siembre Señor tú eres grande, digno de toda la panza Y solamente en ti deposito mi esperanza Mi Dios es greater, nadie como él no hay Nadie como él no hay No, 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 no Mi Dios es greater, nadie como él no hay Nadie como él no hay No, 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 no Yo, Jesse Boy, el comisionado Sacando cara por el bravo de los bravos Jesucristo, el number one The one and only Luke's Music The Musical Machine DJ Blaster on the beat Señor López Un solo cuerpo Chapter 2 Digi Warship Music Perú represent Tío Pepe Arts